Estamos en una cuadra de la casa presidencial y todo el alcantarillado que está por la parte de fuera de las casas está dañado. Todo está tapado. Cuando llueve, la tanquilla sube, sube todo el agua sucia que viene del otro barrio porque todo está tapado. Y todo de aquí hacia abajo se mete todo el agua sucia en las casas que van bajando. Y en todas las casas donde he ido, vemos que hay un tema de filtraciones, de humedad terrible, de malos olores, de contaminación. Por lo menos el edificio Caracas tiene una tubería de este tamaño de la cual está tapada y cuando se tapa y viene el agua se le mete a una señora dentro de su casa y tuvo que construir toda esa parte y sin embargo todavía se mete el agua. Y estamos a una cuadra de la casa del presidencial. Todo esto está dañado. El embablado está sentido. Tiene una cisura en la parte de arriba que no puede esperar porque si venga el agua, porque en lo que venga el agua puede abrirse y se va a llevar. Y ya estamos empezando la lluvia. Sí, señor.